Tomate Despacito Muy bien, pero a Patato también Mira Patato no esta comiendo nada Tilly Muy bien, ahora le damos este Este A Patato A Patato A Blake, gracias Blake Por el regalito, bueno ahora lo vamos a abrir Vamos a abrir el regalito de la Tilly Ay mira para limpiar Tilly Bull Podemos limpiar un montón de cosas Vos querés limpiar Por el regalito Es un gran descanso Eso es lo que nunca es No me llame para limpiar Es un gran descanso Es un gran descanso Que no es la única persona que la gente No me llame No me llame Que no me llame No me llame No me llame No me llame gracias tío gracias tío y quien más te lo regaló no pero de nada pechuga tiene toda la pechuga ahora esto muy bien y ahora esto no pero de nuevo a pechuga y toda la pechuga le estamos dando ok le voy a traer a patata patata ahí ahora esto todo esto a patata muy bien y ahora esto tenemos acá también a patata dale dale todo la otra más corta ok dale dale para que coman patata en pechuga para que tengas la comida toma toma dale de comer esto primero dale muy bien ahora le damos muy bien ahora le damos vamos a ver vamos a ver